Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Falando de Saúde, un nuevo programa. Vamos a tratar hoy con el doctor Valdés, que nos vuelve a visitar. Bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias. Es un placer tenerlo con nosotros porque nos va a hablar de algo que, bueno, pues que a veces parece que descuidamos las intervenciones de cirugía estética y es ese cuidado psicológico que necesitan las pacientes una vez que se han sometido a la intervención. A veces incluso antes, ¿no? ¿Cuántas veces alguna paciente acude a consulta y a lo mejor el doctor tiene que decirle que tampoco es para tanto, no? Bueno, sí, efectivamente, muchas veces. Realmente lo que lleva una paciente o un paciente a operarse no es tanto el defecto físico que tiene, sino la repercusión psicológica que le causa. Dos personas con un mismo orejo, yo pongo de ejemplo, hace muchísimos años operé a una chica de unas orejas en soplillo y la chica vivía amargada, pero amargada, no podía llevar el pelo como quería, no podía salir. Sí, llevar una coleta a lo mejor era impensable para ella. Después de operada estaba muy contenta y un día vino con la hermana y la hermana era exactamente igual y venía con coleta y a esa mujer nunca le había importado sus orejas. De manera que, claro, ese tipo de persona que no le tiene una repercusión psicológica o en su imagen, pues jamás ni necesita, ni busca, ni quiere operarse. Y, por ejemplo, cuando una persona se opera de un defecto que le atormenta, se supone que una vez después de la intervención está bien, pero ¿puede tener algún bajón emocional? Sí, efectivamente, cuando te operas, normalmente siempre decimos, para verte mejor vas a pasar una época que te vas a ver peor, porque estás recién operada, tienes vendajes, tienes algún hematoma, todo ese tipo de cosas. Entonces, sí que hay muchas pacientes que después de la cirugía pasan por un bajón emocional. Necesitan mucho apoyo psicológico, mucha reafirmación y asegurarles que eso es una fase pasajera y que luego el resultado que buscaban lo van a encontrar. Además, muchas de las cirugías que hacemos, tenemos que hacer ciertos gestos quirúrgicos, como sobrecorregir algunas cosas, porque sabemos que luego van a regresar, para que luego quedes bien a los tres o seis meses, no inmediatamente. Entonces, mucha gente que es recién operada, pues no se ve bien porque no es como estará en tres o seis meses. Claro, sobre todo porque muchas veces nos fijamos en el aspecto de algún famoso, no sabemos, bueno, salvo los que difunden todo el proceso, pero en general no vemos por todas las fases por las que ha pasado. Y vemos que esa persona está estupenda, que cuando luce está estupenda, pero no sabemos si han pasado seis meses desde entonces. Entonces, eso puede generar, claro, pues ese bajón de decir, ¿por qué yo no estoy así? ¿Por qué no me siento así? ¿Me lo hicieron mal? ¿O el problema lo tengo yo? Claro, claro. Y hay que asegurarle y que confíe en que todas esas cosas que está notando recién operada van a desaparecer y no es el resultado final el que una ve la primera semana, claro. Incluso el umbral del dolor me imagino que también oscila bastante, que uno está más sensible. Sí, 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 se observa además que este aspecto psicológico, digamos, aquella paciente que pasa esta fase de bajón lleva todo peor y viceversa, ¿vale? Una persona que después de operada tiene esa incertidumbre de cómo va a quedar en un mes o dos, normalmente le molesta todo un poco más, el vendaje se le hace más incómodo, las pautas postoperatorias también, ese tipo de persona necesita más apoyo, y al mismo tiempo si una persona por casualidad, por ejemplo, una cirugía le molesta, le duele un poco más de lo esperado, también le tiene una repercusión psicológica y puede pasar ese momento de que se entristece, incluso alguna dice, ¿para qué me he operado? Afortunadamente es una fase corta y enseguida recuperan y van viendo el resultado final. Y luego, cuando haces una cirugía estética, lógicamente cuando está bien realizada y todo eso, muchas veces la gente viene por un complejo, entonces hay gente que piensa, bueno, ese complejo es tanto interior, no tiene tanta relación como, no sé, porque hay gente que tiene complejos a lo mejor por un defecto en la nariz que no es muy grande, pero ella está complejada. Realmente cuando se opera y se elimina esa característica, se le quita el complejo, pasa a vivir más feliz y está más contenta, lo cual demuestra que no es una cosa que está solo en el cerebro, es una relación entre lo que ven y cómo lo interpretan. Efectivamente, y luego está ahí esa atención integral que se da en su clínica de aportar ese apoyo emocional, que el paciente se sienta comprendido. ¿Cómo surgió un poco el aportar esta atención para que el paciente se sienta mejor y pueda desahogarse en un momento dado y se sienta entendido? Claro, eso es una cosa que realmente, si te fijas en los textos de plástica y tal, tampoco está tan especificada, son más técnicos, se refieren más a cómo hacer la cirugía, cómo elegir el candidato bueno para hacerlo. Sí hay algunas cosas psicológicas que se tratan en estos textos, pero este posoperatorio, el apoyo que la gente necesita, no tanto. Esto lo vas aprendiendo con la práctica, o intenta formarte más. Bueno, como sabes, empecé a estudiar psicología hace un par de años, realmente también pensando una formación más intensa en este aspecto. Y luego también el personal de la consulta también apoya mucho, porque date cuenta de muchos pacientes, cuando no se encuentran bien, pues la primera que llaman es a Marta. Ella también da ese apoyo, primero conociendo la realidad que existe, y luego, pues habiendo pasado por alguno de estos procesos, bueno, porque esto le pasa a la gente de cirugía, pero también a los que se ponen rellenos o se ponen botos. Habiendo hecho alguna de las técnicas previamente, sabe ponerse en la piel del que la está pasando y qué piensa, y entonces es otra forma de enfocar este problema. La misma paciente, cuando sabe que es la que le está hablando, si soy yo, sabe que lo hemos visto durante muchos años el proceso, que conocemos el final, sabemos cómo es, se lo cree. Pero si además sabe que tú has pasado por lo mismo, pues está más tranquila y confía más. Claro, digamos que ahí la empatía es mucho más grande, pero bien es cierto que es muy importante para el paciente sentirse así de apoyado y el hecho de que usted como médico siga formándose para poder dar en el futuro una atención psicológica más profesionalizada y sobre todo dentro del ámbito de lo que es la cirugía plástica y estética, pues creo que el equipo gana mucho más. Claro, realmente la medicina es una profesión que se dice, pero es que es verdad, necesita estar actualizándote constantemente, pero no solo en los avances que van surgiendo, que son muchos, sino también en las necesidades que tú vas viendo a lo largo del día a día de la práctica. Claro, y sobre todo que también el hecho de que haya una relación de continuidad con el paciente es importante y demuestra que el paciente sí es importante, que su historia es importante, que no es operarse y luego si te he visto no me acuerdo y ya está. Claro, date cuenta que en realidad si te operas con la nariz, ponte, y yo te opero y no te veo más en la vida, ¿entiendes? Claro. Te veo dentro de 10 años, el resultado estético va a ser el mismo, pero tú pues lo vas a ver a lo mejor, pasa o peor en el postoperatorio, no tratamos solamente de quitarte las molestias como el dolor, con analgésia, con antiinflamatorios, también tu bienestar psicológico necesitamos cuidarlo para que todo el proceso lo lleves de la mejor manera posible. ¿Suelen ser, quizás, somos más las mujeres las que demandamos un poco más este servicio? Bueno, realmente sí, las que la demandan sí, la sensación no, lo que pasa es que la sensación, el hombre, digamos, cuando tiene esa fase de un poquito de bajón o tal, se lo suele callar más, es más reservado y la mujer pues a lo mejor se abre más en ese momento. No, y sobre todo que si el primer contacto es Marta, tu coordinadora, pues claro, como que en principio una mujer parece que se abre más hacia otra mujer que sabe que la va a comprender. Claro, quizás también, quizás también, y sí que se nota esa diferente respuesta un poquito, pero yo creo que la sensación y lo que piensa el paciente es igual en uno que en otro. Bueno, pues la verdad es que es fantástico saber que en la clínica del doctor Valdés, en H&M Rosalera, pues cuentan no solamente con una atención deportiva, ¿no?, en posoperatoria, sino también, bueno, pues de apoyo emocional a todos los pacientes que así lo requieran, que tengan un momento de bajón que forma parte, ¿no?, de... Es una fase más realmente y no tienen por qué sentirse raros. Claro, efectivamente, hay que tomarlo como una fase integral del proceso, sí. Es muy habitual y lo que hay que saber es ponerse en las mejores manos. En este caso, pues no tengan ninguna duda que tanto el doctor Valdés como su coordinadora, Marta Lema, pues les atenderán con grandísima profesionalidad. Gracias, de verdad, doctor, por acompañarnos. Y a ustedes, hasta la próxima semana, les deseo que sigan cuidándose muy bien para poder estar ahí en el siguiente programa. Así que hasta entonces, como siempre, el mejor de nuestros deseos, muchísima salud y suerte. Gracias. Gracias.